Continuamos con el desarrollo de las informaciones. El Ministerio Público investiga a 10 policías sospechosos de 13 violaciones contra mujeres detenidas en encarceletas de LVN. En la gestión 2018 se atendieron 1,776 casos de abuso sexo. El Ministerio Público investiga a 10 policías sospechosos de 3 violaciones y vejaciones perpetradas contra mujeres detenidas en cárceles venianas de Reyes y Rurrenavaque. Según informó la fiscal departamental de Beni, Nuria Quisela González. Se desarrollan las investigaciones de oficio correspondientes por los hechos denunciados en las carceletas de Reyes y Rurrenavaque. En este monitoreo se han identificado a ocho personas de manera preliminar sobre el abuso sexual a una mujer en Rurrenavaque. Y de acuerdo con las pesquisas se verifica si hay más policías implicados, según informó. Explicó también sobre el caso de Reyes que hay dos policías implicados y las pesquisas ya avanzaron, pues incluso existen resoluciones que primero deben ser notificadas. El director nacional de la Fuerza Anticrimen, Coronel William Cordero, informó que los ocho policías implicados en la violación en Rurrenavaque son identificados y tres ya fueron suspendidos. Sobre Reyes aún se trabaja en diligencias. Al respecto, la defensora del pueblo, Nadia Cruz Tarifa, indicó que dos comisiones defensoriales indagan las denuncias. Anticipó que hablará con las víctimas y pidió a la Fiscalía activar las investigaciones con prontitud y velar por la seguridad de las mujeres. La Fiscalía atendió en la gestión 2018 1.776 casos de abuso sexual en el país.